Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... ...cuatro. ...cuatro. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... ...uno. Vamos por la tercera balota, es la número... ...tres. Y nuestra última balota, para conocer el número ganador, es la número... ...cuatro. Cuarenta y uno, treinta y cuatro es el Chontico Noche para hoy martes, 26 de abril de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo... ...del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.